Hola, ¿qué tal hermanos cristófilos? Bienvenidos una vez más a nuestra comunidad de estudio y edificación espiritual. El título de la enseñanza de hoy es el don de piedad del Espíritu Santo y la religión verdadera. El don de piedad del Espíritu Santo y la religión verdadera. ¿A qué se refiere este título? A lo siguiente. Se refiere a que no es suficiente estar en la iglesia correcta y creer y practicar la religión verdadera. Se impone y es absolutamente necesario que esa pertenencia, esa práctica, esa creencia sea cada vez más y más y más perfecta. Y para eso es indispensable y absolutamente necesario el don de piedad del Espíritu Santo. Interesante, ¿eh? Esta enseñanza de hoy la dividimos en tres partes. La primera, ¿qué es el don de piedad? Segunda parte, los efectos del don de piedad. Tercera parte, ¿cómo disponernos al don de piedad? Así que la primera parte es, ¿qué es el don de piedad del Espíritu Santo? Antes de proseguir, si no lo ha hecho aún, suscríbase, por favor. Suscríbase para que tenga más frecuente y mejor contacto con nosotros y recuerde hacer clic ahí donde está la campanita para que usted se entere rápido cuando o tan pronto publicamos estas enseñanzas para que se beneficie. Bueno, ¿qué es el don de piedad? Este don perfecciona la virtud de la religión. Ya dejamos ver algo, ¿verdad que sí? Este don perfecciona la virtud de la religión, que es parte a su vez de una virtud que se llama la virtud de la justicia, llenando nuestro corazón de un profundo afecto filial para con Dios y nos da una sincera devoción hacia las personas y las cosas divinas. Y de esta forma, cumplamos con santa disposición nuestros deberes religiosos. Vamos por parte. Dice que perfecciona la virtud de la religión, que es parte de la virtud de la justicia. Cuando hablo de la virtud de la justicia me refiero a la virtud infusa, la que pone el Espíritu Santo en nuestra alma en gracia. Esa virtud por la cual nosotros le damos a cada cual y le tributamos a cada cual lo que corresponde según el orden divino y de acuerdo a la voluntad y el querer de Dios. Tan pronto esa virtud entra en nuestra alma, entra con ella una virtud indispensable para servir, adorar y tener contacto con Dios y esa es la virtud de la religión. La virtud de la religión a su vez es una virtud moral que inclina al hombre a dar a Dios el culto debido como primer principio de todas las cosas. Eso no lo enseña santo Tomás de Aquino. Repito, porque es una virtud importante. Me voy a detener aquí unos minutitos porque, hermano, porque el concepto de la palabra religión, por alguna razón debe ser complicado explicarlo, pero la noción popular o de la gente, incluso de la mayoría de las personas que practican la religión cristiana, incluso de católicos, es una noción peyorativa de la religión. Pero la religión es una virtud moral indispensable para que usted y yo nos inclinemos a dar a Dios el culto debido como primer principio de todas las cosas. Religión viene del latín religare. Religar. Estar en contacto unido a. Es relación. Noten ustedes que la palabra religión y relación tienen la misma raíz etimológica. Yo no puedo entonces partir de una noción equivocada y malsana de religión para desvirtuar una virtud como esta que es necesaria para poder dar a Dios el culto debido como primer principio de todas las cosas. Para relacionarme con Dios, yo necesito, yo necesito el sistema de Dios, los mandamientos de Dios, los medios de Dios, las instituciones de Dios que él ha fijado para que nosotros tengamos comunión con él y no nos equivoquemos en el trayecto. Para eso hace falta la virtud de la religión. Y esa virtud tiene que ser perfeccionada. Sí, para que no sea una religión según San Yo, sino una religión según el querer de Dios. Que sea, como dijimos al principio, una pertenencia, una práctica y una creencia cada vez más perfecta. Por eso es que es indispensable el don de piedad del Espíritu Santo. Los actos de religión, como devoción, oración, oración, dije, adoración, sacrificio, ofrendas, los votos que hacen algunos, invocación del santo nombre del Señor, etc. Para eso hace falta la virtud de la religión. Porque tampoco es posible tener una relación con el Señor anónima o sin pertenencia, sin membresía, sin compromiso. Creo que les conté a ustedes una vez de una señora que me dijo, a mí me asombró, que ella era cristiana y ella tenía una relación con Dios y que Dios para ella era lo primero y lo mejor. Pero que no iba a ninguna iglesia porque no lo sentía, porque ella no es hipócrita. Y yo le dije, se me salió, hermanos, perdonen, no quise ser grosero, pero se me salió y le dije, ¿sabe qué, hermana? Este próximo mes yo no voy, yo no voy a pagar la hipoteca de mi casa porque yo no lo siento, yo no soy hipócrita. Hermanos, se lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. O sea, una relación con Dios, un cristianismo de verdad, según el evangelio, requiere pertenencia, membresía, práctica, compromiso. Se requiere, en otras palabras, de la virtud de la religión. Y esa virtud, para que no sea farisaica, debe ser honesta. Partir de una disposición santa del corazón y ahí viene el don del Espíritu Santo que conocemos como el don de piedad. Otra cosa es que el problema del Señor Jesús con los fariseos no era porque eran religiosos, porque lo eran en el exterior, porque esa religiosidad no partía de una recta intención, de un querer honesto y puro del corazón. Entonces, vamos, vamos, yo esto lo pensé, hermanos, para decirles a ustedes, no sé, ahora mismo dudo si lo debo decir o no lo debo decir. A ver, lo voy a decir. ¿El Señor Jesús cumplía con sus deberes religiosos? Les pregunto honestamente. No iba a la sinagoga, no guardaba la ley, la guardó de tal manera que la cumplió de manera perfectísima. Tanto así que por él y en él nosotros podemos practicar la religión verdadera y pertenecer a la iglesia establecida por él. Y el Señor Jesús, en este sentido, es un ejemplo elocuentísimo de una persona responsable con sus deberes religiosos. Además, también dice que este don llena nuestro corazón de un profundo afecto filial para con Dios. ¡Qué maravilla! Sí, porque no basta con saberse hijo de Dios o hija de Dios. Hace falta una conciencia, por un lado, pero también desarrollar unos sentimientos de afecto filial. Lo que conlleva, por otro lado, mucho respeto y también mucha responsabilidad. Porque Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y por lo tanto, tratamos de servir al Padre y de agradarlo. Porque yo soy su hijo y Él es mi Padre. Entonces, este don me llena de un afecto, de un gozo, de una sana actitud para que la relación con mi Padre sea afectuosa. La definición dice también que este don nos da una sincera devoción hacia las personas y las cosas divinas. Esto es importante porque ahora por este don, por las mociones del Espíritu Santo, a través de este don. Entonces, Dios es mi Padre. Y usted, que me hace el favor de verme y escucharme en este momento, es mi hermano, es mi hermana. Usted, para mí, no es un pedazo de carne con cabello. Somos hijos de un mismo Padre. Y la conciencia que yo tengo de esa relación filial con Dios hace que yo a usted lo mire de una manera distinta, de una manera sublime, de una manera santa. Entonces, cuando yo veo a un sacerdote bueno, sacrificado, como son la inmensa mayoría de nuestros sacerdotes y nuestros pastores en la Iglesia Católica, pues yo me gozo, me lleno de alegría. Porque por este don, yo tengo conciencia más claramente de que Jesucristo el Señor me está sirviendo, atendiendo, ilustrando, enseñando a través de esa persona que gracias a Dios y por la colaboración de Él, yo tengo un mejor contacto con Dios el Señor. Y con las cosas divinas. Por eso nos preocupamos por la Iglesia y cuando, de vez en cuando, sale un ministro que no vive o actúa o ha actuado a la altura de lo que corresponde, pues entonces lo sufrimos también. Lo sufrimos mucho. Nos duele por influencia también de este don. Y nos preocupamos porque tenemos mayor conciencia. Estamos más identificados con Dios y con sus cosas. Entonces, la Iglesia para mí es importante. Mi comunidad, mi parroquia, las cosas de mi parroquia, la agenda de mi parroquia, la gente de mi parroquia, el orden de servicios religiosos, todo eso para mí recobra un valor inmensísimo por influencia de este don. Dice además que de esta forma podemos cumplir con santa disposición nuestros deberes religiosos. La segunda parte de esta reflexión, los efectos del don de piedad del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, me voy a dejar llevar por la catequesis sobre el credo que realizó o que llevó a cabo San Juan Pablo II en 1989. Cuando él comenta este don, hermanos, en el tercer tomo que habla del Espíritu Santo, él comenta este don y nos habla de unos efectos que me han llamado muchísimo la atención. Y es perfectamente compatible con la definición que hemos redactado para ustedes. Dice San Juan Pablo II, Mediante este don, el Espíritu sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios y para con los hermanos. Ternura de corazón. ¡Qué maravilla! Añade, la ternura como actitud sinceramente filial para con Dios se expresa en la oración. Verán ustedes cómo esta ternura que comenta el Santo Papa nos lleva a una expresión más profunda y más legítima y más santa de la oración. Seguro. Y de los demás deberes religiosos y actos de piedad. El don de piedad sigue diciendo él orienta y alimenta dicha exigencia enriqueciéndola con sentimiento de profunda confianza para con Dios experimentado como Padre providente y bueno. Y a propósito, cita dos textos de la Biblia. Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Voy a citar, escuchen por favor. Pero al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Hablando de ternura, hablando de un corazón tierno, de un corazón dispuesto, de un corazón piadoso. Abba Padre, Papá Papito, mi papá, Dios es mi papá, Dios es su papá hermano. Esto le pone los pelos a uno de punta hermano, ¡qué maravilla! Ya en ninguna otra religión nosotros, los seres humanos no tienen esto en las otras religiones. O sea, Dios es de verdad mi Padre. Me adoptó compartiendo su naturaleza, revelándome sus designios, dándonos su revelación, haciéndonos partícipes de su propio corazón. Sigue diciendo ahora el versículo 7. De manera que ya no eres siervo, sino hijo, y como eres hijo, también heredero, por gracia de Dios. Cita también Romanos capítulo 8, versículo 15. Aquí hemos, hemos, hemos dicho, en otra ocasión, si recuerdan que Romanos 8, es este capítulo, que, todas las Biblias traducen como la vida en el Espíritu. Así que, en el Espíritu Santo. Así que esto es importante. El versículo 15 del capítulo 8 de Romano dice, Porque no recibisteis un espíritu de esclavitud para estar de nuevo bajo el temor, sino que recibisteis un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, vuelve y repite, Abba, Padre. Y continúa diciendo San Juan Pablo II, La ternura como apertura auténticamente fraterna hacia el prójimo, se manifiesta en la mansedumbre. Aquí lo subrayé. En la mansedumbre. Ya verán por qué. En la mansedumbre se manifiesta esa ternura. Con el don de piedad, el Espíritu infunde en el creyente una nueva capacidad de amor hacia los hermanos. Esto se refiere a Jesucristo, mis hermanos. Cuando él se describe a sí mismo, o las actitudes que lo movían, que decía, Aprendan de mí. Miren el ejemplo que pone. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Lo suficientemente humilde para servir a los hermanos. Y lo suficientemente manso para integrarse a la voluntad del Padre. Dije, integrarse. Que es más que someterse. Para esto, para identificarse, integrarse con la voluntad de Dios, hace falta. Es indispensable esta otra virtud, que es la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, dice el Señor en el sermón de la montaña. O sea, la mansedumbre como virtud cristiana, mis hermanos. Está muy lejos de, de, ¿cómo diríamos? De ser tontos. Que se aprovechen de nosotros. No me importa lo que me hagan. No te preocupes. ¿Qué más da? Aquí como Dios quiere. No. La mansedumbre como virtud, que no se ejemplifica Jesucristo, que no se ejemplifica Jesucristo, es estar dispuesto, con gusto, con cariño, con ternura, a hacer lo que quiere el Padre. Porque agrada al Padre, y es la voluntad del Padre. Sigue diciendo San Juan Pablo II, el cristiano piadoso, siempre sabe ver en los demás, el cristiano piadoso, siempre sabe ver en los demás, a hijos del mismo Padre, llamados a formar parte de la familia de Dios, que es la iglesia. También lo subrayé, la iglesia. ¿Se acuerdan al principio, cuando hablábamos de la pertenencia, y de la membresía, y del compromiso, y de tener conciencia, de lo que esto representa y conlleva? Entonces, el don de piedad del Espíritu Santo, hace que esa pertenencia, y membresía, y responsabilidad, y compromiso, logre un mayor nivel de santidad. Concluye el Santo Papa. El don de piedad, además, extingue en el corazón, extingue en el corazón, este lo subrayé, no porque me gustó, sino porque me dolió, me dolió, me dolió, hermanos. No, no me voy a confesar con ustedes, pero quizás se den cuenta, o quizás algunos se identifiquen también. Mire lo que dice, el don de piedad, además, extingue en el corazón, aquellos focos de tensión, y de división, como la amargura, la cólera, la impaciencia, y lo alimenta con sentimiento de comprensión, de tolerancia, y de perdón. Esto nos sirve para examinarnos, para examinarnos, no diremos nada más. Tercera parte de esta reflexión. ¿Cómo disponernos al don de piedad? Y aquí vamos a seguir a Adolfo Tánquere, en su compendio de teología ascética y mística, el número 1329. Él resume en un solo párrafo, como diríamos. Tánquere nos explica en un solo párrafo, los modos para disponernos al don de piedad del Espíritu Santo. Voy a leer. El primero sería meditar con frecuencia a los bellísimos pasajes de la Sagrada Escritura. Será por eso que me gustó como él lo resumió, porque menciona las Sagradas Escrituras. Comienzo en primer. El primero será meditar con frecuencia a los bellísimos pasajes de la Sagrada Escritura, en los que se nos habla de la bondad y de la misericordia paternal de Dios, para con todos los hombres y especialmente con los justos. El título de padre es con él, es con él que quiere ser conocido y amado, especialmente en la ley nueva. Debemos pues acudir a él, sería lo segundo acudir a él en todas nuestras dificultades, con el apresuramiento y la confianza de un hijo. Así cumpliremos nuestros ejercicios de piedad con amor, no buscando en ellos, sino el dar gusto a Dios y nunca nuestra consolación. ¿Sabes por qué esto es importante también, hermanos? Dele para atrás y vuelva y repite y vuelva y escuche, hermanos, porque es necesario fomentar esto de la forma en que nos avisa Adolfo, Adolfo Tánquere. Porque por influencia de este don, vamos a poder cumplir con nuestras responsabilidades para con Dios, fijándonos en él. Hemos enseñado aquí también, no es malo sentir las consolaciones, efectos bonitos, sensaciones gratas que redundan en el cuerpo, sentirnos bien o sentir bonitos, como dicen otros, eso está bien, pero hay que pasar a través de eso para fijarnos en Dios. Que sentir bonito sea el medio, sea el camino, la vía para nosotros que somos principiantes, eventualmente, cuando entremos a la mística y ya estemos en un alto nivel de santidad y llegue esa noche oscura, llegue esa sequedad, entonces nosotros sigamos, aunque haya aridez espiritual, pues porque estamos pasando por esa purificación, por esa purificación, pues aún así y a pesar de eso, nosotros siempre busquemos el rostro del Señor y agradarlo y servirle a Él con buena disposición. Por eso es que hace falta. Y sobre los servidores del Señor, dice San Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, voy a citar, y rechaza las fábulas profanas y los cuentos de viejas, tú ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal sirve de poco, en cambio, la piedad es útil para todo, pues contiene promesas para la vida presente y para la futura. ¿Ven ustedes qué bonito es por influencia de este don guardar esa relación con Dios? El ejercicio físico, una cosa buena y una cosa necesaria, palidece, poquita cosita, carece de valor al lado de la piedad. Entonces, ahora vamos a concluir con otro pasaje de la Escritura. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 26. Escuchen esto, hermano, miren qué bonito. Este es el encuentro de nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo con aquella mujer en el pozo de Jacob, ¿se acuerdan? En el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Voy a leer solamente los versículos del 23 al 26. Escuchen qué bonito. Pero llega la hora, le dice el Señor, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca en espíritu y en verdad con intención recta, sana, santa. Por eso hace falta este don. Continúa ahora el versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la sintonía del encuentro con Dios? En el espíritu, en el alma. Aquí, el encuentro mío, más profundo de mi alma con Dios que es espíritu. Y a través de su espíritu y en ese espíritu y en la verdad revelada, yo tengo un mejor y más correcto y más santo contacto y relación con el Señor. Ahora el versículo 25. Sé que el Mesías, mire cómo responde ella, sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir. Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas. Cuando Él venga. Bueno, ya Él dirá, a ver cómo nos va, a ver, a ver cómo, cómo nos, cómo nos dicta la pauta, cómo nos enseña el medio o el método. ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy el que habla contigo. ¿Qué implicación tiene esto para nosotros? Que lo que esperaba la, la, aquella mujer y lo que esperaban aquellos hermanos judíos, usted y yo lo tenemos. Lo tenemos. en Cristo, en Él y por Él, y por Él, nosotros podemos adorar al Padre, a nuestro Padre. Así que hermanos, procuremos una vida piadosa, una vida de encuentro y de relación con Jesucristo. por eso me encanta San Pablo, porque para Él la espiritualidad es Cristo, 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 Cristo. Y en Cristo, hermano, por eso es que es bueno leer el Evangelio, meditar el Evangelio, pero la última recomendación que les voy a hacer es la siguiente, o sea, deje los prejuicios, o sea, escuche a los demás si usted quiere, pero analice si las expresiones de los demás, por ejemplo, en contra de la piedad, de los ejercicios de piedad o de la religión, parte de un prejuicio, de un equívoco, de experiencias particulares o generalizaciones injustas, porque ustedes y yo no nos queremos equivocar en nuestra relación con Dios, para lo cual hace falta pertenecer a la iglesia y creer y practicar la religión verdadera y para eso el don de piedad del Espíritu Santo, por favor, suscríbase, suscríbase, vamos a seguir publicando muchas cosas, si el Señor lo permite, lo vamos a seguir haciendo en el nombre del Señor para beneficio de ustedes, hagan clic en la campanita y en la manera de lo posible, por favor, consideren dar una donación a este canal, por favor, nos hace falta en la descripción del video, ahí le añado el vínculo para donaciones a través del método Paypal, muchísimas gracias por su generosidad, por su disposición, por su atención, muchas gracias, que el Señor nos bendiga, amén. 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 amén.